Entre las principales consultas que están brindando psicólogos están los trastornos de ansiedad, depresión, adicción e ideas suicidas. Porque las personas han buscado la manera de resolver la ansiedad, la depresión con adicciones y esto los ha llegado a desesperar y los ha llevado a los centros de atención psicológica. Sobre todo es el acumulado de situaciones del pasado, las heridas emocionales no sanadas, pero todo esto se ha juntado o se ha expresado más con el miedo. El miedo de la pandemia, el miedo a toda la sobreinformación que hay en los medios de comunicación sobre este tema y las personas también que se ponen a investigar qué pasa en otros países, cómo está, si la vacuna funciona, si no funciona. Todo esto ha llevado a las personas a vivir crisis de pánico y la crisis de pánico les ha llevado a consumir, a decir voy a consumir para sentirme un poco más aliviado, para sentirme un poco más tranquilo, consumo droga, consumo alcohol. Y esto los desespera a tal nivel que algunos han tenido la presencia de ideas suicidas y otros solamente se han encerrado en su casa, especialmente los adolescentes, se han encerrado a la adicción de los videojuegos y también el videojuego les ha llevado a la desesperación. González agrega que los problemas suicidas se han convertido en un problema de salud. Necesitamos evidenciarlo, es una realidad, no podemos ocultarlo. Muchas personas que no tienen regulación emocional, no saben cómo gestionar sus emociones, están viendo como la única salida las ideas suicidas. Sumando a eso los episodios de violencia, mucha violencia en las familias, mucho maltrato, esto les desespera y se van a ocultar estas emociones con los videojuegos, especialmente la adolescencia, los niños, también los adultos. Y esta es una forma de ocultar lo que siento cuando ya no hay satisfacción porque el videojuego tiene un momento que ya no tiene satisfacción. Entonces empezamos con los pensamientos suicidas. Noticias 12, Darlene Tellez.